Esta es la mejor estrategia para poder vender apartamentos antes de construir. No se lo pierdan. Muchas veces tenemos un terreno y queremos desarrollar un pequeño edificio con 3, 4, 5 días apartamentos para la venta. Nuestra intención principal es poder venderlo en plano para poder recabar fondos y con ese dinero poder levantar la torre. Aquí hay una estrategia muy buena que se usó en México en un proyecto de apartamentos en donde en la propaganda ellos ofrecían una torre que iba a tener varios apartamentos y te decían por la compra de uno o dos apartamentos te vamos a dar una casa en la playa. A todo el mundo le causó muchísimo impacto porque lógicamente nosotros siempre hemos querido tener nuestro apartamento y también una casa en la playa. Cuando vemos esto, que por la compra de uno o dos apartamentos te vamos a dar también una casa en la playa, pues se acercaban. Y preguntaban donde el vendedor y ahí se daba el enganche. Ahí se daba el primer contacto en donde el vendedor le explicaba que el paquete incluye el apartamento y también incluye una casa en la playa por una semana. O sea, que todos los propietarios de esta torre que está aquí, todos los que compran en esta torre van a tener derecho una semana al año fija por el resto de su vida de esa casa en la playa. Todos automáticamente se inclinaron a comprar en ese proyecto porque todos tenían detrás de fondo un regalo que llevaba el proyecto de apartamento. Por esa razón, muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros en los proyectos que estamos vendiendo. En la estrategia de venta, poder enganchar con ese subconsciente que tienen nuestros inquilinos, que tienen nuestros mercados. Cuando nosotros podemos desarrollar una estrategia como esta, decimos, bueno, si vendemos 20 apartamentos, 30 apartamentos que no cuesta nada. Si uno divide los 30 apartamentos entre el valor de una casa en la playa, el valor de la casa de la playa es insignificante. Pero la gente aquí está dispuesta a pagar un poco más por sentirse que son dueños de esa casa en la playa por una semana. Es una estrategia sumamente importante que nos va a ayudar a nosotros a poder potenciar su apartamento y sacarle mayor utilidad a ese terreno como inversión. También nos ayuda a poder recibir la venta en plano, a poder recibir el dinero, el 30% de la venta de apartamento, sin necesidad de poder, de tener que perder un préstamo al banco o a otros inversionistas. Yo le aconsejo, le promuevo, le invito a que pongan esta estrategia en práctica, a que pongan realmente mucho ojo en las nuevas tendencias de la parte de bienestar que están desarrollando para que lo puedan usar a su favor. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden dejar sus mensajes aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden enviar ahora a nuestro WhatsApp.